Solo hay un hombre que nos puede salvar Solo hay un hombre que se lleva la culpa Solo hay un hombre que puede perdonar Que es justo es el momento No me rindo al pecado, ya soy nueva criatura De Satanás no tiene lugar, yo ando en victoria No me rindo al pecado, ya soy nueva criatura De Satanás no tiene lugar, yo ando en victoria Conviaste mi nombre, mi culpa cargaste Te alabaré, mi carga tú llevaste Y yo no creeré en las mentiras de Satanás Jesús me dio libertad, yo ando en victoria Cambiaste mi nombre, mi culpa cargaste Te alabaré, mi carga tú llevaste Yo no creeré en las mentiras de Satanás Jesús me dio libertad, yo ando en victoria No me rindo al pecado, ya soy nueva criatura De Satanás no tiene lugar, yo ando en victoria No me rindo al pecado, ya soy nueva criatura De Satanás no tiene lugar, yo ando en victoria Muchas gracias por ver este video Si te gustó, dale me gusta, comenta y suscríbete Para ver más videos diarios como estos Si deseas apoyarnos aún más de esto En nuestra misión de alcanzar a millones con el evangelio Hay algunas formas en que puedes hacerlo en la descripción Cualquier cantidad que contribuyas Nos ayudará a dedicar más tiempo y recursos Para alcanzar esta meta Sería una bendición Dios te bendiga